La mínima en áreas urbanas se ubicó en los 8 grados y en la ciudad apenas por debajo de los 12 grados de temperatura. Una mañana entre fría a fresca. ¿Qué es lo que va a suceder para lo que resta de la jornada? Bueno, vamos a seguir con buen tiempo. Seguiremos con cielo despejado durante gran parte del día, ligeramente nublado. La máxima del día se ubicará entre los 28 a 29 grados, con viento que van a estar soplando leve direcciones variables para rotar hacia el final de la jornada sobre el sector sudeste. Este viento del sector sudeste va a generar durante el día de mañana un descenso en la temperatura máxima. Lo arrancaremos nuevamente con una jornada bastante fresca. No tendremos tanta diferencia de temperatura porque el viento se mantendrá moderado del sector sudeste y no va a generar tanta diferencia de temperatura como la estaremos manteniendo durante estos días entre un área urbana y suburbana. Pero bueno, una mañana bastante fresca con una mínima de 11 grados y una máxima de 26. Estamos hablando de ambiente agradable ya en horas de la tarde. Pasando al día jueves, lo vamos a seguir con buen tiempo, con un leve ascenso en la temperatura. 11 grados de mínima y una máxima de 28 grados. Volvemos a hablar de ambiente cálido durante la tarde. Y un cielo que se va a mantener con poca nubosidad, pero durante horas de la tarde promete un incremento de nubosidad, generando un cielo parcialmente nublado. Por momentos nublado, pero sin chances de precipitaciones al momento. Viernes, que seguiremos con buen tiempo por el momento, con poca nubosidad durante la primera parte del día. Nuevamente nubosidad en aumento a partir de la tarde hasta llegar una noche con cielo nublado. 13 grados de mínima para este día, 30 grados de máxima. Estamos hablando ya de ambiente caluroso durante el viernes en la tarde. Y ya, adelantamos con el comienzo del día sábado, apenas comienza, tendremos ya probables precipitaciones para la región. Precipitaciones que se mantendrán nada más durante la primera parte del día sábado. Ya sea la tarde, las condiciones de tiempo volverán a ser buenas para la región.